El saludo cordial, este es nuestro informe desde el cantón Sama en la provincia de Manaví. Les comentamos que hoy en la mañana con la colaboración del grupo número 36 Iyahuachi se realizó la entrega de 1500 kits alimenticios, gracias a esta propuesta también de la diócesis de Ibarra de realizar la recolección en cada una de las parroquias. Y tal como estaba planificado, la ayuda llegó. El saludo viene de la iglesia de Ibarra y pues ya tiene organizado mi sargento para que cada familia vaya cogiendo y vaya poniéndose a un ladito para que una misma familia no coja dos veces. 1500 raciones alimenticias recolectadas en las diferentes parroquias de la diócesis de Ibarra llegaron hasta Sama en la provincia de Manaví, uno de los sectores devastados por el violento terremoto del pasado día sábado. Gracias al apoyo de la diócesis de Ibarra, de toda la gente que está yendo a estos centros de acopio en Ibarra, en El Quince, en Otavalo, en San Luis. Hemos podido hacer estas entregas, trajimos esta vez 500 kits de alimentos y 500 kits de aseo, más ropa, más agua, que poco a poco, con la ayuda del grupo de Ibarra de 36, lo estamos entregando a la gente y con la coordinación de Cáritas, de la diócesis de Portobioca. Llegar al lugar fue difícil, las carreteras y las casas aledañas muestran una desolación y destrucción que suena más intensa por el testimonio de los moradores de la zona que vivieron esa fatídica noche. Todo lo que teníamos nosotros está perdido, necesitamos alguna ayuda de cualquier autoridad, alcaldes, por ahí, empresas grandes que lleguen de afuera que nos pueden ayudar para reconstruir la casa. ¿Quiénes vivían aquí? O sea, vivía mi mamá que es descapacitada, mi hermano, mi papá y los niños y otros sueños. ¿A empezar de nuevo? Sí, a seguir. Cuesta ver si nos recuperamos un poco o seguimos ahí. Pero la falta de luz, agua, comida, víveres y una vivienda, se suma a la acción desalmada de individuos que parecen desconocer la intensidad de la tragedia. La gente de malos escrúpulos, viendo que no tenemos nada, no tenemos ni qué comer, se ha optado por robarse las pocas cosas que quedan en la casa de las personas. Se han robado los tanques de gas, se han robado la ropa de los niños pequeños, se han robado todos los enseres que la gente más o menos tenía por querer llegar a un albergue seguro. Y al regresar hasta allá se han llevado todo eso, no han dejado nada. Un dolor que solo se espera aplacar con la solidaridad que en esta ocasión provino de la provincia de Ibaura, de la mano de la diosa Isribarra y el apoyo del grupo de caballería Yahuachi. Con imágenes de información de nuestro enviado especial germánico Guamán, Fabricio Roserovaca, TVN Canal. Pero la gente aún tiene necesidad, por lo cual le invitamos a que siga acercándose a los diferentes sectores, tanto en Otavalo como en la ciudad de Ibarra. Y así con esta ayuda pues se puede llegar a muchas familias. En la mañana se estuvo presente en las comunidades de Tabuga y Tasaste. Y actualmente el Cueca Antonal a esta hora de la tarde se encuentra deliberando y realizando la debida evaluación para emprender los siguientes pasos que se realizarán en los siguientes días. A fin de que todas estas familias no queden desprotegidas. Eso es lo que nosotros podemos comentarles a través de nuestro reporte para ustedes amigos televidentes. Muy buenas noches en la ciudad de Ibarra.